Vamos a la economía. El Instituto Nacional de Estadísticas informó que el índice de precios al consumidor alcanzó un aumento de 0,9% durante junio, un alza menor a lo que se había proyectado por parte del mercado. Para profundizar en este tema, ya nos acompaña Claudio González, director de inversiones de GH Capital Invest. Claudio, muchas gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Buenas tardes. Encantado. Buenas tardes, Marco. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Claudio, primero quisiera saber esta cifra que se conoce durante la jornada de este viernes, que es levemente menor a lo proyectado. Se proyectaba entre un 0,9% y 1,1%. ¿Qué es lo que nos lleva a obtener finalmente esta cifra durante el mes de junio? Bueno, un poco lo que hemos ido viendo en general en el transcurso del tiempo durante todos estos meses. Es una cifra que, como tú bien dices, está más o menos en línea con lo esperado, no está en el tope. Eso es bueno. Nos habíamos encontrado en los meses anteriores, digamos, con inflaciones que estaban en el tope de arriba de las expectativas, o habían sobrepasado las expectativas. Esta no lo hace. Y siguen siendo los ítems que están muy asociados a consumo interno, servicios, los que están empujando el carro. Y sigue siendo eso preocupante porque es un componente de demanda que se nos está quedando, producto de la alta liquidez que ya sabemos que tiene la familia. Ahora, ¿esto de qué forma afecta principalmente a las familias chilenas, al bolsillo de los chilenos en general, considerando las divisiones que suben y las divisiones que se mantienen o que bajan? Bueno, aquí, como sabemos, lo que tenemos contenido, a pesar del alza del dólar, ¿verdad?, que es un componente que nos está presionando la inflación, pero claramente tenemos una contención, dado el mecanismo de estabilización de los precios. Por lo tanto, en términos de energía, no tenemos un alza de precios tan pronunciada como lo que podría ser si no tuviéramos el mecanismo de estabilización. Por lo tanto, lo que está, de alguna manera, presionando son el alza de algunos ítems de alimentación, de consumo, que están directamente asociados a lo que las familias consumen todos los meses, digamos. Entonces, allí hay una preocupación porque eso va a ir dañando fuertemente la capacidad de compra de los presupuestos familiares en el futuro. Claro, y quisiera profundizar también en esto, en los alimentos, que ha sido probablemente el índice que ha incidido en mayor medida en este último tiempo en la inflación, en este factor que hemos visto cómo mes a mes sigue aumentando, sigue acumulando. Estamos ya anualmente en un 12,5% y quisiera saber, por ejemplo, qué proyecciones tenemos respecto a los alimentos y por qué sigue manteniéndose el índice de los alimentos como uno de los que más empuja este índice, esta cifra. Bueno, tienes ahí algunos componentes que han estado presionando muy fuertemente el índice de los alimentos hacia arriba, la carne, por ejemplo, ¿verdad? O sea, está cada vez subiendo semana a semana casi los precios de la carne en mercado interno y, por lo tanto, eso, dado que esto representa normalmente una buena parte de las canastas de consumo, tiende a presionar fuertemente también los precios hacia arriba. En ese mercado, por ejemplo, no vemos que haya una moderación de la demanda y de la restricción de oferta que vemos. O sea, en el mercado de la carne hay escasez de carne y eso hace que los precios vayan subiendo y lo que podríamos esperar es que veamos en el futuro cercano, en los próximos meses, que eso se mantenga. Por lo tanto, la presión del mercado interno, sobre todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con un alimento tan importante para las familias como lo es la carne, en diferentes formatos, cerdo, vacuno, va a ir presionando los precios hacia arriba. Así que deberíamos esperar que en el futuro también sigamos viendo el mismo comportamiento. Y si seguimos hablando de los alimentos, el índice que marca entonces esta alza en los alimentos, ¿se debe mayormente quizás a factores internos o a factores externos? Yo creo que ahí hay una combinación. Hay una combinación, Marco. En realidad vemos que hay factores externos, desde luego. Hay algunos, por ejemplo, carne importada, tiene algún componente de dólar incluido en los precios dado que lo que se compra, digamos, desde fuera está de alguna manera afectado por lo que puede ser la variación del tipo de cambio que vemos. Pero también en el mercado interno vemos un cierto problema de oferta en algunos casos. Las cadenas de distribución todavía no se flexibilizan completamente y desde luego que seguimos viendo todavía una presión de demanda. Vuelvo al punto por la liquidez que todavía queda en las cuentas de muchas de las familias que tuvieron exceso de liquidez producto de los retiros, producto de los IFE, de muchos que lograron guardar en sus cuentas de ahorro en muchos casos. Todavía está presionando la demanda por consumo de productos como los que estamos mencionando. Ahora, si miramos un panorama general del índice de precios al consumidor, ¿qué podemos decir de las divisiones? ¿Cuáles son las que suben? ¿Cuáles son las que quizás bajan, se mantienen o que van estabilizando un poco para que esto no se eleve de una forma tan drástica? Sí, bueno, como hemos dicho, en general diríamos que lo que hemos tenido aquí es una incidencia importante en lo que son alimentos, ¿verdad? Como hemos estado hablando, el ítem de alimentos, consumo y bebidas no alcohólicas. El ítem de transporte también se ha ido ajustando, sin perjuicio que tenemos. Como hablábamos antes, este mecanismo de estabilización del MEPCO que modera los precios de la gasolina, pero sin perjuicio de eso, algunos otros ítems que inciden en lo que son los precios de transporte también afectan, ¿verdad? Así que tenemos, yo diría que dos componentes importantes, transporte y alimentos, incidiendo fuertemente en el caso del IPC de este mes. También tenemos algunas otras que bajaron, por ejemplo, vestuario, ¿verdad? Como hemos visto en algunos meses anteriores, de alguna manera compensó porque bajó en algo la incidencia del vestuario, pero que no alcanzó a más que compensar lo que han sido las contribuciones del resto de los ítems, como por ejemplo también vivienda que ha tenido también algún aumento, recreación y cultura, ¿verdad? Todo lo asociado a servicios también ha ido incidiendo. La verdad es que la mayoría de los ítems más bien subieron que bajaron, pero como te digo, alimentos y bebidas, por ejemplo, en buena parte, transporte y transporte, muy importante, tuvieron una incidencia muy fundamental y esos son ítems que yo creo vamos a seguir viendo con incidencias positivas en los IPC de los meses que vienen. Ahora, el ministro Mario Marcel durante esta jornada mencionaba y destacaba también que esta cifra estaba a la baja o al menos bajo las expectativas. ¿Qué tan positivo es esta cifra mirándolo desde la perspectiva económica? Bueno, yo creo que hay que, yo matizaría un poco las declaraciones del ministro de Hacienda, evidentemente desde su perspectiva es bueno que no se haya acelerado más todavía la inflación más allá de lo que esperábamos, ¿verdad? O sea, que no haya sido un guarismo que haya estado por sobre aquello que el mercado esperaba, pero estuvo en lo que el mercado esperaba, no fue por debajo de lo que el mercado esperaba. Así que aquí hay que leer con cuidado y yo creo que en una visión un poquito más de largo plazo, más que en la coyuntura, lo que nos está pasando es que en realidad las previsiones de inflación que estábamos teniendo hasta uno o dos meses atrás eran de terminar el año en inflaciones menores de lo que estamos teniendo hoy día. O sea, ya estamos visualizando que con seguridad vamos a terminar el año con inflación por sobre el 10%, cuando en realidad a principios de este año el Banco Central nos había dicho que incluso podía estar en torno al 5% o al 6%. O sea, las previsiones de inflación se están acentuando al alza y eso es preocupante. Creo que ese es el dato que deberíamos leer y cómo enfrentamos una situación como el Banco Central y como el Ministerio de Hacienda contribuyen también a reducir las perspectivas de inflación que están desanclando, y esto es muy importante, Marco, están desanclando las expectativas de inflación que la gente tiene, que todos tenemos respecto de lo que debería ser la inflación anual. En los años anteriores estábamos acostumbrados a pensar que la inflación iba siempre a terminar en torno a un 3% y hoy día ya vemos que no es así. Por lo tanto, eso se va acumulando en las decisiones económicas que todos tomamos, en los contratos y en las operaciones financieras que tomamos diariamente y eso nos va a repercutir en el futuro. ¿Y esto cómo lo podemos proyectar hacia el futuro? ¿Qué podemos esperar de los próximos meses o de aquí a fin de año? ¿Se va a seguir acentuando esta... Olvidé la palabra que usted mencionaba, Claudio, pero... El desanclaje de las expectativas. ¿Este desanclaje se podría seguir acentuando de aquí a fin de año? Bueno, yo creo que hay un riesgo grande de que se desanclen definitivamente. Es decir, aquí es como un punto de no retorno, podríamos decir. Es decir, en el momento en que las personas empiezan a olvidarse de lo que el Banco Central establece como meta inflacionaria y empiezan a pensar en que la inflación va solamente a subir, eso es el momento en que se ha producido un desanclaje. Y la verdad es que ese desanclaje es muy, muy rápido, es una espiral muy rápida que te puede llevar a tener fácilmente inflaciones de dos dígitos, ¿verdad?, de manera más permanente en el tiempo y no tan coyuntural como esperamos que sea solamente este año. Por lo tanto, el riesgo es muy importante. Creo que el Banco Central tiene que hacer mucho por anclar de nuevamente las expectativas, pero también las autoridades del Ministerio de Hacienda, ¿verdad?, y de gobierno tienen que aportar con la contención de ciertos niveles de gasto que nos permitan volver a pensar que el próximo año, ya este año no, pero el próximo año sí vamos a retornar al rango del 4% o al 5% y eventualmente al 3% en el largo plazo. ¿Y ahora qué factores nos han llevado a que en este tiempo se haya acentuado tanto la inflación, considerando que usted lo mencionaba, Claudio, a comienzos de año se hablaba de una proyección de entre un 5 y 6%, hoy ya estamos experimentando anualmente al menos una inflación de 12,5% acumulada. ¿Y qué factores nos han llevado entonces a este tipo de cifras? Bueno, factores internos y externos, pero yo, en las estimaciones que nosotros tenemos al menos son más internos que externos. Indudablemente que el precio del tipo de cambio, como lo vemos hoy día, ¿verdad?, bordeando los mil pesos, es un elemento que presiona fuertemente la inflación, pero presiona a menos de la mitad de la canasta que se mide en el IPC. La mayor parte de la canasta que se mide en el IPC está más bien asociada a costos internos, ¿verdad? Es decir, los precios que internamente se ven en las diferentes transacciones que hacen las familias en su queser diario son las que han ido subiendo. Vemos que la recreación, la cultura, la hotelería, el turismo, el transporte, son todos precios de servicios que compramos y vendemos en Chile. Eso ha ido fuertemente subiendo, se nos está quedando, y muy probablemente van a ser los grandes ítems que incidan en la inflación fuerte de este año. Por tanto, deberíamos tender a, espero, las autoridades a poner un poco de cota a este incremento de ítems que son más bien de consumo interno, más que lo que viene solamente de fuera. Y considerando la cifra que se registró durante el mes de junio, este 0,9%, ¿cómo podemos relacionar estas cifras con, por una parte, los precios históricos a los que estamos llegando, por ejemplo, en el precio del dólar, y también el valor que ha aumentado en los combustibles? Bueno, algo del aumento de semanas, que semana a semana vamos a seguir teniendo, que hemos tenido hasta ahora, pero vamos a seguir teniendo en muchas semanas en el futuro, porque la acumulación de aumentos, como se limita a un máximo de 12 pesos por semana, y probablemente, dado el aumento, en esta ocasión fue de 20, fue un poco más, pero como hay una limitación, porque la verdad es que si no hubiese limitación, el aumento de precios debería ser probablemente de 150 o 200 pesos, es decir, hay una limitación que va trasladando hacia el futuro, ¿verdad?, esta inflación, se nos va a quedar por ese lado, vamos a tener muchas semanas en el futuro con aumento de precios de la gasolina, pero por el otro lado también, y muy directamente, el aumento del tipo de cambio incide, por ejemplo, en los paquetes aéreos, en los paquetes turísticos que se compren, ¿verdad?, en toda transacción que se haga con el extranjero, o si hay algún tipo de servicio que se quiera comprar desde extranjero, que son varios, como son lo que mencionábamos recién, de paquetes aéreos. Por lo tanto, hay una incidencia bastante importante que está proviniendo también del extranjero, estamos importando inflación a través de tener este dólar más caro, y eso, indudablemente, también, creo, se nos va a quedar en los próximos meses. Quiero insistir, Claudio, antes de terminar esta conversación, con las proyecciones, ¿qué podemos esperar de aquí a fin de año, de aquí al próximo año, quizás, considerando que hemos visto esta alza sostenida en la inflación, que en esta ocasión, en este mes, se muestra levemente casi en el nivel más bajo de las proyecciones, sin embargo, hemos visto que ha sido una alza sostenida, de todas formas, ¿qué podemos esperar de aquí a fin de año y de aquí al próximo año también? Bueno, yo creo que con seguridad tenemos que esperar que el IPC a diciembre del 2022 va a terminar por sobre el 10%, nuestras estimaciones están corregidas al alza, ¿verdad?, y estamos pensando que más o menos vamos a terminar con un 11,5% al 12% de inflación en 12 meses, perdón, en diciembre. Pero, dada la moderación de la actividad, y es lo que vamos a empezar a ver, vamos a empezar a ver cada vez actividad más ralentizada, e incluso negativa en los próximos meses, sobre todo en el segundo semestre de 2022. Vamos a empezar a ver lo que se llaman los IMASEC, es decir, los indicadores de actividad, cada vez más bajos, e incluso negativos durante el segundo semestre, y el próximo año van a ser, en general, ceros o negativos. Por lo tanto, eso va a ralentizar fuertemente la demanda, va a disminuir la demanda, el consumo de bienes y servicios en la economía, y eso lo más probable es que va a golpear rápidamente la inflación hacia abajo. El próximo año deberíamos esperar que la inflación esté, tal vez, en la mitad o un poco menos de la inflación de este año. O sea, yo esperaría que el próximo año estemos en torno a un 5% ya de inflación, para, como te decía antes, converger tal vez ya en el año 2024, a niveles del 3% o menos, dependiendo de que, ojalá no, se nos quede un poco más pegada, digamos, la disminución de la actividad que esperamos que no ocurra, que sea una especie de ralentización, pero que nos permita salir luego del año 2023. Bien, Claudio González, director de Inversiones de GH Capital Invest, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Buenas tardes. A ustedes, Marco. Muchas gracias para todos.